No, dos, sí que salgan dos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos con la abuela Susana. ¿Qué estamos plantando? Felicitas dos. Acá, florcitas de la felicidad. ¿Florcitas de la felicidad? Sí. No, colombis. A ver, estamos acá plantando. Escuchando, ¿cómo no estamos? Vamos a corroborar que hay cemento, hay paredes, porque la señora de la otra vez nos dijo que un perro saltó y rompió, mirá la cantidad de plantas que hay y flores, rompió justo mis ramas. Allá estaban, claro, y saltó un perro, ¡un perro saltó! Entonces, ahora que hay cemento, acá hay paredes, en lobos, vamos a plantar, a ver, mirá, mirá qué linda, son las de Juan, las de Juan Pablo, de la sala de ensayo, de la sala de ensayo, zona de ensayo, de que este lunes estaremos ahí mañana. Ahí está, mi hija perdita, como siempre, como todos los años, se encarga. Ahí está, mirá, muy bien. Así, dispersala, porque si salen dos o tres, que no se mezclen entre ellas. Y ya estamos, ya tenemos ahora. Ahí está, todos por ahí. Cuando salgan, salgan. Y después. Ahí está, muy bien. Toma. Ahora. Encargate de darle cristiana sepultura. Con la mano, ahí está, con la mano mejor, porque le da más ternura a la mano. Perfecto, ya está hecho el trabajo. Ahora, a esperar que vengan los perros, o los voladores, dragones, y solamente vayan ahí. Ahora con el rastrillo tenés que tirar la tierra ahí. Ajá. A la mano se felice. Ah, con el rastricito ese que se sacaste. Bueno, listo. Ya está, ya hicimos el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!